Héctor, bienvenido a esta sección. Te voy a presentar brevemente porque quiero que tú nos cuentes sobre ti. Pues eres actor, mejor conocido como actor, también como director de cine, teatro y televisión. Has estado en películas como Mea Culpa, Mujeres Infieles 4, Primero de Enero, entre otras tantas. Pero quiero que me cuentes Héctor y a toda la gente que se va conectando. ¿Quién es Héctor Soberón? ¿Quién es el emprendedor y la persona tras Héctor Soberón? Híjoles, este... Yo el ego no lo tengo para presentarme ni decir de quién soy ni nada. Simplemente soy una persona que le gusta luchar todo el tiempo, le gusta ser un libro abierto. Lo que estás viendo es lo que vas a encontrar siempre. No tengo caretas, soy totalmente auténtico, que es mi palabra, y tal cual, ¿no? O sea, no voy a andar con nada ni para elevarme ni para tirarme. Simplemente soy auténtico, soy tal como soy. O sea, no hay tintas negras. Simplemente es blanco y de ahí tú le vas a poner la gama de colores dependiendo cómo lo puedas ver, porque cada cabeza es un mundo diferente. Todo el mundo lo ve diferente. Para mí, lo que yo te puedo decir es que el color que está atrás de mi pared es gris, pero tú la vas a ver blanca. Entonces, es la percepción que la gente puede tener sobre de ti. O sea, el hablar, ahora sí fue algo muy difícil para decirme, preséntate cómo eres, soy así. Excelente, excelente. Y qué bueno que tocas esa parte, mi estimado Héctor, sobre el ser alguien transparente, ser alguien sin filtros, natural, porque esa es la característica que queremos inyectar en las y los emprendedores, que sean tal cual son, sin filtros, porque eso es lo que les va a llevar al siguiente nivel. Y bueno, mi Héctor, tengo alguna serie de preguntas que me dejaron algunas personas. Obviamente son preguntas a nivel profesional, nada de meternos en otras cosas. Así que vamos a empezar. La primera es, ¿te consideras, Héctor, emprendedor, sí o no? ¿Y por qué motivo? Pues sí, porque no hay obstáculos en la vida. O sea, si una puerta se cierra, tienes manos para tocar varias y abrirlas y cruzarlas. Por ese lado, siempre he sido emprendedor y voy a seguir siendo hasta que me muera. O sea, el día en que deje de sentirlo, yo creo que ese día estamos muertos en vida. O sea, siempre tienes que ser productivo y emprendedor y ir hacia adelante. Claro. Excelente. Oye, y bueno, eso está genial, pero sabemos que en este camino del emprendedor, ya sé, hay algunos que se van por la parte artística, otros ponen sus negocios, otros se van más para apoyar a las empresas. Pero a ti, en esta carrera que ya conocemos sobre ti, ¿cuál ha sido el mayor reto a nivel profesional, que nos lo platiques, para poder aprender sobre eso, sobre una experiencia? Híjoles. Pues he tenido muchos retos. El mayor reto fue aceptar que tal vez ya no puedes seguir en la industria de la actuación por X o Y factor. Ok. Y tienes que reinventarte y hacer cosas diferentes. Claro. Ese, mi mayor reto fue el año pasado que estuve trabajando en Universal, todo el mundo se enteró, que trabajaba como salvavidas, bueno, más bien fue instructor. Empecé como salvavidas, pero fui creciendo en ese lapso de año ocho meses, año y medio, y llegué a ser instructor. Entonces, eso fue un mayor reto porque es un idioma diferente. Los sinónimos, tanto en inglés como en español, son totalmente diferentes. La simbología, todo el lenguaje. Entonces, fue un reto poder dominar eso y aprender primeros auxilios en otro idioma. Aunque los primeros auxilios son, va a ser el mismo método, tanto en español como en inglés, como en alemán, en cualquier idioma. Pero la ideología y la simbología es lo que cambia. Entonces, ahí fue mi mayor reto, ¿no? Ok. Y este, un lenguaje diferente. Claro. A pesar que podemos hablar inglés con problemas o no problemas, con acento o sin acento, no es mi lenguaje materno. Ok. Entonces, el dominar un idioma extranjero, no lo logras dominar al 100% porque no es tu idioma materno. Entonces, ese fue mi mayor reto. Y luego, pues, seguir cambiando, ¿no? Ahorita me estoy reinventando, ahora estoy trabajando en Universal. Me fui a trabajar a Phoenix como director de marca y de relaciones públicas para una cervecera que cerró por el COVID. Y ahorita, ayer me metí a estudiar, así tal cual, a estudiar para sacar la licencia de seguros. Ok. Pero, pues, es que la ideología de los seguros en Latinoamérica para el hispano es decir, hay un seguro. No, pero eso es un seguro de vida, un seguro de inversión. Es totalmente diferente que realmente muchas veces no estamos conscientes de lo que va a venir después de los 50 años o 45, porque la vida cambia. Entonces, hay que estar preparados y hay que enseñarnos. El método de los seguros en Estados Unidos es muy común. Todo el mundo tiene seguros hasta para respirar. Exacto. El latino no. Entonces, ayer me invitaron a pertenecer a una empresa. Ok. Y voy a empezar a estudiar para sacar mi licencia y crear un bien para la sociedad latina. Más que nada, lo veo como una oportunidad para sacar un bien para la comunidad latina y también para mí mismo. Voy a trabajar. Ahorita, pues, otra vez estamos en confinamiento desde casa y es aprender algo nuevo. Soy ingeniero. O sea, yo toda mi vida he estudiado. Yo soy ingeniero de profesión, ingeniero en electrónica. O sea, y chistosamente nunca la ejercí y acabé siendo actor. Y, bueno, me he dado muchos vuelcos por toda mi vida, pero sigo adelante. Sigo estudiando, sigo haciendo cosas para irme capacitando. Más que nada, creo que es lo más importante que puede marcar a una persona emprendedora, ¿no? No dejar de estudiar. Exacto. Y qué bueno que lo mencionas porque esa es la característica, que siempre la mejora continúa y el seguir aprendiendo. Yo creo que estás dejando un buen mensaje para todos los que nos están viendo. Y voy a aprovechar, voy a hacer una pausa porque se me pasan los saludos. Y aquí les está pidiendo Carla Zamora que le mandes un saludo desde Colima. Sí, mi niña. Te mando un fuerte beso y un abrazo. Igual de Vique desde España, de la madre patria. Así es. Hombre, Colines. Saludos a España. Así es. Oiga, oye, tío, es de España. Sí. Tenemos también a Londra Jaque que dice, Héctor siempre es un ejemplo de superación personal y un gran ejemplo como persona. Así que tienes a tus fans aquí. Gracias, mi niña. Gracias, mi niña. Qué linda. Este, Carlos, ya, ya saludamos a Carla Zamora. Y a mí. Bueno, yo creo que a todos, ¿no? Yo creo que a todos hay que saludarlos. Este, nos tardaríamos aquí en saludar, pero gracias, gracias en verdad de esta oportunidad para poder platicar y estar en contacto, ¿no? O sea, y poder mencionar algo diferente de lo que uno realmente hace. Exactamente. Y bueno, vamos a continuar. La siguiente pregunta, bueno, tú has estado en la industria de la actuación, de la dirección y producción. En tu perspectiva, Héctor, ¿qué consideras que es el futuro de la televisión en estos tiempos de COVID o de contingencia? ¿Cuál es tu punto de vista respecto a eso? Mira, la televisión abierta no se va a terminar. Eso no va a acabar. Lo que tiene que hacer es reinventarse y adaptarse a las nuevas plataformas que hay, indudablemente. O sea, ¿por qué? Porque no todos tienen la capacidad para tener el alcance de un teléfono inteligente y del internet y de lo que cuesta, shalala, shalala. Entonces, la televisión abierta va a seguir, va a continuar. Se tienen que reinventar y no crear nada, porque nada está creado, ya todo está hecho. Simplemente es adaptarlo a los tiempos. Exacto. Y ya no quedarse en las historias de la Cenicienta ni nada por el estilo, ¿no? Y también dejar ya a un lado el arco. Ya, yo creo que ya estamos cansados de eso, ¿no? O sea, se pueden hacer buenos contenidos, buenas historias. Yo creo que eso es lo que se necesita hacer hoy por hoy. Crear buenos contenidos para mandar mensajes positivos a la gente. Y más que en estos momentos, todo el mundo está encerrado, todo el mundo está desesperado, todo el mundo está ya queriendo estar en la calle, algo nuevo, mandarles un mensaje de que hay que tener tolerancia, paciencia, porque esto apenas está comenzando, apenas está comenzando. Y yo creo que el COVID-19 no se va a acabar de la noche a la mañana. Tenemos que aprender a vivir con él. Porque todos nos vamos a infectar en un momento dado, pero va a ser muy diferente la forma de actitud, la forma de enfrentarlo, en que si te vas a enfermar o no te vas a enfermar. Te vas a infectar tarde o temprano. Van a crear la red de rebaño y que nos tenemos que infectar todos, sí, pero va a depender de ti si te quieres enfermar o no. Yo creo que todas las enfermedades vienen de la mente. Lo que la mente crea, la mente lo destruye. Entonces, si nosotros somos personas positivas, una actitud positiva, no vas a dejar que nada entra a tu cuerpo. Pero hay mucha gente que no lo ve de esa manera y, bueno, ¿no? Claro. Y tienes toda la razón. Depende de nosotros, no de nadie más, porque somos tomadores de decisiones. Y de que es real, es real. Lamentablemente hay gente que no cree, pero, bueno, o sea, al final cada cabeza es un mundo y es una situación, pues, triste. Aquellas y aquellos que no toman acción, pero, bueno, los que sí estamos con la oportunidad de compartir un mensaje, pues, es que se cuiden y que, bueno, que le echen ganas también, porque son momentos más complicados. Claro, totalmente. Bueno, continuando, Héctor, ¿tú crees que el emprendimiento o el hecho de emprender se le puede dar a todos o no? ¿Sí o no? ¿Y por qué motivo? Porque esa es una pregunta que luego hay controversias. No, no, no. Yo creo que sí, porque todos tienen la capacidad de emprender. Todos tienen la capacidad de, este, aunque tengas algún, este, un impedimento fisiológico, no te va, no te va a detener para poderlo lograr. O sea, hay un, una vez una persona, un gran amigo me dijo, si puedes, debes, y si debes, puedes. Entonces, es, querer es poder. Ahí está la, ahí está la mejor respuesta. Querer es poder. Claro. Todos tenemos la capacidad, sí. ¿Por qué? Porque nada te lo impide. Lo único que te lo impide eres tú mismo, que no quieres crecer y no quieres salir adelante. Claro. Y sobre todo porque, mira, hay personas que toda su vida han trabajado en empresas y, digamoslo así, han sido empleados, lo cual es perfectamente bueno para agarrar experiencia, para aprender. Pero en algún momento de la vida sí es importante tener algo propio porque no se va, no se va a poder siempre, este, vivir a lo mejor de una empresa que te contrate. ¿Por qué? Y sobre todo porque he entrevistado a varias personas y el común denominador es que pasan largos periodos sin casting o sin proyectos. Entonces, en tu caso, ¿cómo ha sido esa experiencia dentro del medio? ¿Cuál ha sido todo tu camino? Bueno, te voy a decir que mi camino ha sido tranquilo, yo creo que hasta el 2002. Ok. Y cuando yo empecé las telenovelas del 92, que fue con muchachitas, que ahí inicié hasta el 2002, fue camino maravilloso. Ok. Del 2002, bueno, 2004, que se logró por fin firmar mi divorcio con mi difunta, de ahí para acá, ha sido camino con espinas. Ok. Ok. Ha sido un camino difícil con espinas, que he caminado descalzo, me he cortado, pero sigo adelante. Entonces, no ha sido tan fácil, porque he tenido que ir limando asperezas, ir cambiando ideologías, ir diciéndole a la gente, date la oportunidad de conocerme para antes de juzgarme. Entonces, este camino ha sido difícil. Castings se me han reducido mucho, pero, por eso mismo, me he reinventado. Claro. O sea, no me voy a quedar sentado en mi cama, esperando a ver si alguien me llama, o me da una segunda oportunidad. No. Salgo a la calle a buscarla. ¿En qué? En lo que sea. Soy padre de familia, soy, ahora sí, como quien dice, jefe de familia. Ajá. Y a mí me educaron como hombre a proveer a la familia. Claro. Y en ese camino de proveer, he tenido que hacer muchas cosas. Y no por eso voy a dejar de tener mi esencia como persona ni como ser humano. Entonces, yo creo que, al contrario, yo me veo al espejo y va algo más. Te digo, eres un chingón. ¿Por qué? Porque no te vas a dejar caer. Si no te dan oportunidades, ni modo, mándalos a chingar a su madre. Perdón mi francés, pero es la realidad. Hay que hablar a calzón quitado. Claro. Hay que hablar a calzón quitado. Si no te dan oportunidades porque son una bola de estúpidos y pendejos y que solamente se han dejado guiar por lo que han dicho, pero no te conocen. Pero dicen, pero como todos somos prejuiciosos y siempre juzgamos sin conocer. Porque me dijeron, me comentaron, no, 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 ni madres. No te dijeron ni te comentaron. Te fuiste con el chisme barato. Y eso es lo que te caracteriza a ti como persona. En lugar de hacer un lado lo personal e irte con lo profesional. Entonces yo por eso siempre digo, conóceme. Conóceme. Si ya después de conocerme tú ya sigues teniendo el mismo pensamiento, dices, bueno, pues ya ni modo. Pero te diste la oportunidad. Entonces, por eso digo, todos tenemos la capacidad de salir adelante y no de quedarse. Si te quieres quedar, eres tú. No es nadie más. No le puedes echar la culpa a nadie más. Yo en mi caso podría echarle la culpa a la gente que no me da oportunidades. Pero si no me dan oportunidades, yo las busco y ya. Y sigo adelante. O sea, no me voy a flagelar diciendo pobre de mí, pobre de mí. Tampoco soy víctima. Ni lo voy a hacer. Júralo. Yo creo que precisamente esa es la actitud Héctor que le hace falta luego a varias personas el hecho de no prejuzgar, de ir a buscar el trabajo porque el trabajo está en la calle de cualquier cosa, buscando, tocando puertas, picando piedra. Y si en algún momento tenemos una zona de confort con proyectos y demás, pues entender que precisamente es eso, una zona cómoda que en algún momento se va a ir y hay que seguir siendo resilientes a los cambios. y más que acaba de llegar esta pandemia y es el mejor ejemplo de que los momentos ideales no existen, que es todos los días estar reinventándose, estar aprendiendo, estar haciendo, ¿no? Claro, tú lo acabas de decir, hay que ser resilientes, resilientes es esa capacidad de cambiar y salir adelante. Exactamente. Entonces, pues, ¿por qué no? Así es. Mira, antes de pasar a la última pregunta, aquí tenemos un mensaje de Alondra que dice Héctor, a pesar de todas las dificultades que se te han presentado, siempre logras salir adelante, siempre tienes una excelente actitud hacia la vida y lo transmites a tus fans, te queremos mucho. Ah, no, muchas gracias, es mi fan número uno, después de mi familia. Excelente, muy bien, es bueno que la gente también, mira, aquí en la vida va a haber de todo, gente que no les caigamos, gente que sí, así que me imagino que tú ya lo debes de saber mucho. Ah, no, ya, mira, este, he vivido con muchas cosas, este, los haters, eh, por eso, mi Instagram, y el Facebook no lo uso, el Instagram y el Twitter es diario, son insultos y amenazas, entonces dices, qué hueva, hay veces que no, por eso no me meto y lo tengo público porque me gusta, me gusta ser una persona optimista y positiva, si te fijas, todos, casi todos mis mensajes en Instagram, porque realmente Twitter no, pero están ligados, son, es mandar un mensaje propositivo, un mensaje optimista y un mensaje, este, que no solamente es para los demás, es para mí mismo, para, es reforzamiento positivo, ¿no? Reforzamiento, todo el tiempo me tengo que estar reforzando, claro, pero, tengo bloqueado los comentarios, solamente la gente que yo sigo me puede comentar, ¿por qué? Porque he encontrado gente que me insulta, gente que me amenaza, gente que, dices, qué hueva, entonces no me, no me interesa leer nada, nada que me vaya a afectar, entonces, y toda esa gente que se la pasa insultando, que se sienten empoderados porque están detrás de un teléfono, detrás de un teclado, porque tienen una, una imagen desconocida, este, se sienten bien y creen que hacen, que, creen que están haciendo algo bueno con insultar a las personas y se sienten, ¡ja! Yo insulté, ¡ja, ja, ja! y, no van a ganar nada, así es, conmigo no ganan nada, conmigo no nada, lo único que ganan es, mejor bloqueo, mejor bloqueo y, y ya, o sea, yo sigo mi vida normal y, no les doy importancia, es más, ni los leo, o sea, hay mucha gente que me manda mensajes internos, ni los leo, cuando veo que empieza con el insulto, borrado, compadre, borrado y hasta bloqueado, me vale, madres. Me encanta que eres sin filtros y, y bien dices tú, el consejo sería tomar las cosas de quien viene, la verdad, tomar las cosas de quien viene. Es obvio, mira, hay un pataquillo, me manejo con muchas cosas porque practiqué artes marciales y me acuerdo de, este, ¿sabes por qué viene la tercera es la vencida? No. Realmente la historia, mira, este, esta fue platicada por un sensei, ¿no? del teudo, es una historia rápida, de la verdad, es muy rápido, estaban dos, dos pueblos, dos pueblos feudales, entonces, el rey de uno le manda un insulto al otro, pues este güey lo agarra y no hace nada, entonces, ya sabes, el que va, el ve y dile, ¿no? Pues ahí viene el mensajero corriendo, oiga señor, no pasó nada, ¿cómo que no pasó nada? Ah bueno, vamos a aumentar el insulto, aumente el insulto, este, vaya y dígaselo, ahí va el otro cabrón, y no pasa nada, regresa, no pasó nada, entonces se empieza a generar y decir, ¿cómo lo vamos a hacer? Ok, tanto lo pensó, este güey quería, quería conquistar, ¿no? Entonces, pensó el insulto, lo mandó, mandó la tercera, cuando llegó ese tercero, ya, ya, listo, 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 bueno, ¿sí me escuchas o no? Sí, te escucho, ¿ahora ya? Ahí está, ahora sí ya, sí, ahora, llegó la tercera, llega, insulta, le da un regalo, eso, ahora sí, causó efecto, regresa, y le dijo, y le dice al feudal, ahora sí está enojado, ok, es momento de conquistar, de atacar, ¿por qué? En el momento que yo te insulto, mientras a ti no te interese, el insulto sigue siendo mío, pero en el momento, en el momento que tú lo tomas, y lo adjudicas, y lo ha, y te encabronas, lo haces tuyo, ya no es mío, ya es tuyo, entonces, tú le dices el poder a la otra persona, para insultarte, y tú quedarte con ese insulto, entonces, por eso, a mí, el que digan, y el dirán, me vale madres, me pueden decir lo que quieran, los insultos son de ellos, en el momento que yo ya, me enojo, ya son míos, y dejan de ser de la otra persona, esa es mi manera de, esa es mi manera de vivir, no me interesan los insultos, por eso, muchos me dicen, ¿por qué te quedas callado? me quedo callado, porque estoy, trato de ser más inteligente, no bajarme al nivel, porque ahí tengo mucho que perder, si me bajo el nivel de la pendejez, me van a ganar, claro, entonces, trato de ser más inteligente, y guardar silencio, claro, entonces, es por eso que yo siempre me quedo callado, ya digo, ya, no es conmigo, sacudirse todo, exacto, claro, oye, qué buen consejo, y sobre todo, en estos momentos, porque, tú sabes que los, las y los jóvenes que van empezando, y demás, luego, estas generaciones, todos se lo toman personal, y no les puedes decir nada, entonces, bien dices tú, si tú te lo absorbes, ya lo haces tuyo, si no, es de ellos el problema, ¿no? Claro, claro, o sea, tú vas a seguir pensando, cómo joder, cómo joder a la otra persona, mientras la otra persona, continúa con su vida, o sea, jugando que yo duermo toda madre, yo duermo, yo pongo la oreja en la almohada, y duermo mis seis, siete horas, como bebé, entonces, no me interesa, si tú estás enojado, si traes problemas, si tienes problemas psicosexuales, si tienes problemas, si estás cargando un equipaje, todos, todos tus problemas de equipaje, que tengas, son tuyos, a mí, yo no soy, yo no soy psicólogo, para, para, que vengas a descargar todo tu vida conmigo, o sea, llégale, llégale, no me importa, no me va a afectar, no me va a afectar, bueno, si me afecta, pero trato de que no me afecte, entonces, es mejor, ahí va, exacto, sí, liberarse, ok, mira, tenemos aquí, Alondra, otra vez dice, está bien la privacidad, pero no podemos comentar, lo sé de mi niña, pero, pido disculpas, en verdad, no sabes, la de insultos, que he recibido, gracias a todos los comentarios, de mi difunta, y, entonces, pues, es muy, muy desagradable, porque, también mi familia, de mi Instagram, entonces, no es muy agradable, que vean los insultos, ahí, y las amenazas, entonces, es mejor, es mejor guardar, un poco de privacidad, claro, unas por otras, pero al final, guardar la privacidad, lo más importante, y bueno, ya para culminar, esta sección, que yo estoy, aquí podemos darnos, dos, tres horas, pero, pues, también hay que, claro, qué consejos, Héctor, le darías, aquellas, emprendedoras, emprendedores, que no están haciendo proyectos, tal cual, sino, ellos están emprendiendo, sus carreras artísticas, qué consejo les darías, pues, para enfrentarse, a todo lo que tú ya pasaste, y, pues, que ellos puedan tomar, lo que el mejor consideren, híjoles, este, uno, yo sé que, no puedes troncar ningún sueño, y que, y tampoco soy quien, para troncar ningún sueño de nadie, tienes tu sueño, luchalo, claro, es una carrera, de disciplina, si vas a estar metido en esta carrera, es una carrera de mucha disciplina, y de respeto, pero, que también te apoyes, en algo extra, por, para que tengas un plan B, esto, esto es lo tuyo, búscalo, pelealo, y desgárrate las venas, hasta que lo logres, pero, si tienes un plan B, va a ser mucho más sencillo, porque, porque, si es de talento, y es de suerte, y es de apadrinaje, y es de muchas cosas, hay muchos factores, que van a influir, entonces, y tener, el hígado un poco, un poco duro, para poder aceptar muchas cosas, entonces, si, si este, si es tu, tu ilusión, ve por ella, ve por ella, yo no soy quien para truncarte, pero, si soy una persona, que te puedo decir, abre los ojos, las cosas no son tan fáciles, bueno, que bueno, no, porque si, si todo fuera fácil, cualquiera las haría, o sea, todo, todo mundo renuncia, o sea, tú no renuncies, continúa luchando, por lo que realmente buscas, si quieres, pero, estate consciente, de que si no lo logras, no te decaigas, no te deprimas, busca, alguna otra manera, para poder subsistir, y ya. Excelente, y yo creo que, eso es luego lo que no nos dicen, o no nos cuentan, ¿no? Siempre te la pintan, de que va a ser bien padre, que te va a llegar la fama, y lo que tú dices, es lo más real que he escuchado, el tener un plan B, porque de verdad, es que así se plantean luego las situaciones, yo creo. Oye, pero tú lo acabas de decir, sí, te lo plantean muy bonito, que te va a llegar la fama, pero de la fama no vives. Así es. La fama no paga, ahora sí, las facturas, la fama no paga, la renta, no. Si te vas a meter para ser famoso, mejor, dedícate a ser este bloguero, y hazte famoso en las redes sociales. Y la carrera de actor, no es para ser famoso, creo que muchos se confunden con eso. Sí. La carrera de actor es porque uno ama, ama poder interpretar, lo traes en la piel, emanas eso, te gusta, y hay muchas personas que, no lo hacen por el dinero, sino porque les encanta, a mí me encanta, y no todos tienen dinero, no todos tienen, no todos los actores son millonarios, viven al día. Entonces, ¿por qué? Porque les gusta, es una carrera que te llena. Entonces, si tú estás metido, para ser actor, para tener dinero, o solamente para tener fama, y te reconozcan en la calle, y te pidan fotografías, estás muy equivocado, creo que erraste mucho la profesión. Así que, bueno, ya saben, esto es de resistencia, no es una carrera de 100 metros, y por aquí se pasó un mensajito de Irma Andrea, dice Héctor, no te preocupes, dice, todo lo bueno que has hecho, cuida mucho a tu hermosa esposa y familia, sigue así de feliz, y que a nadie le importe ser feliz. Entonces, saludos a todos. Héctor, bueno, pues, oye, ya platicaste sobre que tienes en control tus redes sociales, pero para aquellos que sí nos interesa genuinamente estar contigo, ¿cómo podemos encontrarte? ¿Solamente en Instagram o dónde podemos encontrarte? Solamente en Instagram o en Twitter, pero realmente no lo reviso. Instagram, sí, Instagram estoy más metido ahí. De hecho, acá está un amigo también, Omar, le mando un fuerte abrazo a Omar a Miami, que ya los volvieron a encerrar. Estamos, yo estoy en la Florida igual, y ayer salió la noticia otra vez, por haber abierto el estado antes de tiempo, ahí están las consecuencias, ahí están las consecuencias. Todo el mundo dice, no, no pasa nada, no existe nada, no existe, el virus ya está, y está en la calle. Y ahorita yo, por ejemplo, yo sí puedo decir, tengo amigos muy cercanos, que sus papás, sus familiares, tíos, hermanos, han muerto. Entonces, el virus está, el virus está, y la cosa es que no quieres aceptarlo, piensan, no, güey, esto es una cosa de los gobiernos, para desestabilizar, ni madres, eso no está desestabilizando nada, está desestabilizando, porque realmente está, ahí está afuera. Entonces, hay que poner algo de la parte, yo trato de ser también muy optimista en muchas cosas, y no hablar mucho de temas políticos, ni religión, ni de fútbol, menos. O sea, porque los de la América son, si no. Aprovechando el comercio. Sí, pero no, yo creo que lo más importante es agarrar las cosas, este, con, con buena, con buena cara, y reírnos, y atender a lo que debemos de hacer, o sea, realmente es eso, ¿no? Entonces, un saludo a Miami, amigo, lo siento mucho, ya te volvieron a encerrar, hay toque de queda, y no tardan en llegar acá, no tardan en llegar acá a Orlando, porque ya abrieron los parques, la gente ya le vale madres, y dicen, a ver, no pasa nada, vamos a ver si es cierto, vamos a ver si es cierto. Ah, pues bueno, pues a cuidarnos, también aquí en México, a cuidarnos en todas partes. ¿Tú estás en México, en la Ciudad de México, o en qué partes? Estoy en León, Guanajuato, estoy en León, Guanajuato. Pero ahí no está tan fuerte, por lo que he visto, ¿no? Fíjate que ya, este, somos de los municipios a nivel nacional más altos, ¿eh? Tíngatelas. Entonces, entonces, sí, estamos ahorita todos, este, en la oficina, todos, con la protección de vida, pero luego, como en Estados Unidos, también ves gente despreocupada, que va, y unos por otros, ¿no? Sí, qué lástima, ¿no? y es cuando te preguntas, híjoles, este, yo me he cuidado mucho, tal vez un familiar cae, y no es justo que tal vez le quiten la cama a mi papá, o a mi abuelito, porque es mayor de edad, para dárselo a un irresponsable de 25 años, porque estuvo en la fiesta. Claro. ¿Por qué? Porque ese irresponsable de 25 años va a ser más productivo que ya una persona de la tercera edad, porque ya vivió, ya hizo, ya, y no es justo. Y porque también sale más barato al gobierno no mantener a uno, a uno de 26, a uno de 60 años de la tercera edad, que a uno de 25, porque saben que se va a ser productivo, ¿no? Entonces, sí da coraje, sí da coraje. Sí. Y no se vale, y no se vale. Exacto. Pues yo estoy aquí encantado, muchísimas gracias Héctor por tu tiempo. No, al contrario. Me llevo un gran sabor de boca de una persona que es entrona, que le gusta trabajar, hacer las cosas, que es sin filtro, que se cuida, y pues bueno, yo agradezco tu tiempo que te tomaste por esta charla, que más que entrevista es una charla, pues en confianza, y a toda la gente que se conectó y sigue saludando, saludos a todas, a todos, gracias por dejar sus mensajes tan positivos para Héctor. Desde Perú tenemos gente que también nos está escribiendo, y pues bueno, Héctor, muchísimas gracias, estamos en comunicación, la repetición de la entrevista se va a subir a YouTube, y les mando el enlace. Ojalá, no, al contrario, muchas gracias, gracias por esta oportunidad, de tener la oportunidad de conocerte, y que me hayas contactado, ¿no? Porque realmente, solo está habiendo tanta gente, y están encerrados en casa, hay mucha gente con quien platicar y cotorrear, que te hayas, primero, me hayas contactado, ¿no? Te lo agradezco, y lo más importante, como yo siempre termino, que aquí ya me hacen bullying en mi casa, que siempre lo he dicho, que hay que sonreír, porque un día no sonreído, es un día no vivido, entonces hay que sonreír, y bendiciones a todos, gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, un fuerte abrazo a la distancia, Héctor, estamos en contacto, que tengas una excelente semana, y un excelente martes. Igualmente, cuídense. Cuídate, hasta luego. Hasta luego. Bendiciones.